Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a presentar el día de hoy, al cargo de Violeta Larios. Voy a hablarles un poco acerca de nuestra ponente el día de hoy. El día de hoy hablamos de Violeta Larios Cerrato. Estudió el doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Instituto Politécnico Nacional, en el Laboratorio de Bioinformática Genómica, en el Programa de Biomedicina y Biología Molecular. Tiene 10 publicaciones científicas en revistas. Actualmente trabaja como consultor en bioinformática en Winder Genomics, una empresa dedicada a datos biológicos. Ha participado en diversos proyectos en el sector académico, de gobierno y privado, tanto a nivel nacional como internacional. Entre las actividades que realiza es el análisis de datos biológicos, proveniente de tecnologías de datos masivos como secuenciación y microarreglos. Le gusta hacer hot cakes, desayunar, comer y cenar datos. También le gusta atrapar información relevante. Y junto con Carla Ruiz y Kenia Contreras, buscan dar divulgación a la bioinformática en español, con el objetivo de potenciar los datos que se generan en áreas de las ciencias de la vida. Puedes seguirlos en redes sociales como Winder Genomics o BIOS LS. Pues te doy la bienvenida, Violeta, y pues adelante con tu ponencia. Ay, pues muchísimas gracias a todo el grupo o el equipo de bioquímica y biología molecular. Por supuesto que a CienciaBio. Muchísimas gracias también a Ana, aminoácida, ¿cierto? A Jorge, a todos por tener el tiempo y la disposición de poder organizar estos webinars. Y pues para mí me es muy emocionante poder participar y platicarles un poquito de lo que más me gusta hacer, de lo que más me apasiona, que es la bioinformática. Y sí, en efecto, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de tus datos biológicos. Y pues ya les iré como mencionando desde qué, pues desde qué ejes temáticos se puede abordar este tema. Pues denle clic, compartan todo lo que vean de ahorita de CienciaBio y Bioquímica y Biología Molecular. Y ahorita les platicamos un poquito más de, pues de quién soy, bueno, quién soy y pues a qué grupo pertenezco. Igual ahorita me dices Ana o aminoácida si se ve la presentación. Sí, parece que todo se ve bien. Si no, cualquier cosa pues me interrumpen y me dicen. Bueno, igual ahorita tuve que cambiar de ubicación y pues tengo un poco de ruido y algunos imprevistos, pero pues nada, nada de lo que no estén acostumbrados ahorita en pandemia durante clases, seminarios y cosas que se han hecho ahorita por videollamada. Pues muy bien, efectivamente, ya no los comentaba. El tema es importancia de sus datos biológicos, pero de todas maneras, si a ustedes les agrada como que alguno de los ejes temáticos que se van a abordar el día de hoy, pues coméntenlo, díganle a CienciaBio qué más les gustaría como escuchar y por supuesto que lo podemos preparar y pues extender o debatir y pues ponerlo sobre la mesa de plática. Pero ok, continuando. Efectivamente, mi nombre es Violeta Larios y ya tengo más o menos como unos 10 años trabajando en todo este campo, más o menos como la mitad, como dos años de maestría, como unos tres años de doctorado y pues ahí aprendí muchísimas cosas, pero desde la licenciatura ya estaba haciendo pues como mis primeros pininos o pues mis primeras aproximaciones a trabajar con información que proviene del área de Ciencias de la Vida. Posteriormente ingresé a trabajar, ingresé a trabajar a Winter Genomics y nuevamente ya tengo más o menos como entre 5, ya voy para 6, ya tengo un buen rato trabajando y pues no tienen ni idea de la cantidad de organismos, modelo, no modelo, con de los grupos de personas con los que he estado trabajando, ya lo mencionaban, tanto en la academia, con gobierno y también con la iniciativa privada y pues uno aprende muchísimo tanto de los grupos de trabajo, de las personas y de los datos. Y pues ok, aquí estamos como platicando, reitero, un poquito porque es un tema muy extenso acerca de la, pues sí, o sea, ¿qué tiene que ver esto de la importancia de tus datos biológicos? Esta charla, antes de que le digas, ok, a lo mejor no es para mí, espera, espera unos segunditos, posiblemente este tema sí sea para ti, porque realmente no va dirigido como tal a especialistas, como por ejemplo informáticos o personas que, no sé, hayan estudiado algo que se llama biología de la computación o ingenieros computacionales, o sea, no. Realmente esta plática es para todos, sobre todo si estás trabajando en el área de ciencias de la vida, porque, ¿qué crees? Todo el tiempo estás trabajando con datos y estamos en una era tecnológica donde la obtención, el acceso, estamos trabajando a niveles como exponenciales, conforme vaya avanzando el tiempo van a haber más y más datos. Y eso es importante, tener una cultura y trabajando también sobre la visión y también estar trabajando también sobre estar en contacto con respecto a cuáles son las mejores estrategias, pues, para entrar en este, pues sí, como que en este mundo, en este tsunami, en este, pues sí, como que en estas montañas de datos. También podríamos decir que le estoy hablando a tu bioinformático interior que posiblemente no sepas que tienes uno, pero sí, eventualmente tienes que hacer algún pequeño análisis, una descarga o una consulta de datos, y reitero, esto es como para todos. Lo he mencionado en otras pláticas, no sé si esto es como un hábito, una costumbre, tengo un poco de causa en mi vida, pero en otra parte también la tengo como muy organizada y me gusta empezar con algunas, con algunas frases porque me motiva, me ayuda a entrar como en un mood, así como más este concentrado. Esta es una frase que tenemos en el grupo, una de muchas, y dice lo siguiente, turning data into the forefront knowledge. Algo así como transformando datos en conocimiento de frontera, más o menos. Y sí, ese es como parte de los objetivos, porque tengo muchos en esta sesión, de poderte transmitir. Tengo, no sé, como algunas ideas de, ok, esto pudiera ser tema de debate, esto puede ser como un tip, y esto es algo que me gustaría como compartirte, y eso tiene que ver también con la filosofía de trabajo que tenemos en nuestro día a día. Y pues, entre esa parte, entre esas ideas es, ok, tienes datos. Algo que podrías hacer con ellos es transformarlo posiblemente en conocimiento útil, y reitero, no es algo tan simple como esta frase, es toda una gestión, toda una estrategia para que podamos llegar a este punto y aprovecharlos, y, pues, ok, si ya estás aquí en esto de, pues, de las ciencias de la vida, pues, ok, pues, puedes poner como tu granito de arena con datos que tengan mucho potencial. Brevemente, tampoco, no pienso hacer como, ay, acá en super comercial, pero, pues, Winter Genomics, ¿quiénes somos? Pues, voy a resumirlo simplemente en que nos encargamos de hacer servicios informáticos para muchísimas, muchísimas áreas, y tenemos una especialidad fuerte en el campo de la genómica, pero no solamente es en esta área, reitero, son muchas más. Si tienes como alguna duda, algún cuestionamiento, quieres una especie como de consultoría, pues, ingresa a nuestras redes sociales, o bien puedes escanear ese código, te va a mandar a la página de Facebook, por si no la encuentras, y, pues, manda tu mensaje y ya, nos pondremos en contacto contigo para revisar tu proyecto y revisar muchísimos aspectos, desde el diseño, el procesamiento, el almacenamiento, el diseño, no sé. Y, pues, nada más era lo único que quería comentarles acerca de nosotros, no es la plática del día de hoy, o sea, enfocarnos en qué es lo que hacemos, pero, pues, ahí está por si tienen algún requerimiento. ¿Cuáles son los ejes temáticos? Reitero, esto es muy amplio. Podríamos decir que pudiésemos platicar acerca de 10 o 12 aspectos que tienen que ver con la importancia de tu información, pero, pues, tenemos una sesión de 40 minutos. Si quieren una segunda parte, pues, bueno, lo platicamos. Podríamos decir que hicimos una especie de ruleta. Todos estos temas y, bueno, a ver cuáles fueron los que salieron. Estos son, son muy interesantes y, pues, vamos a ver, ¿no?, cuáles son. El primero de ellos es, me gustaría mucho que empezáramos a ver cuál es la postura que tienes ante los datos en general, ¿no? Recuerda que estamos hablando ahorita, pues, de datos de tipo biológico. El segundo tiene que ver con, ok, existe algo que se llama la bioinformática, tiene otros nombres en, pues, en, en, ajá, en América Latina. También se llega a denominar como biología computacional. Hemos tenido algunos debates con respecto de si son diferentes, es lo mismo, pero, ok, al final de cuentas, pues, tienen como que la misma, la misma carita. La importancia de tus datos, reitero, es todo un sistema. Y la importancia también puede deberse a la forma en la que los procesas. Y, pues, vamos a platicar muy ligeramente acerca de algo que se llaman los algoritmos. Reitero, va a ser un muy ameno y, pues, verán que el contexto es como agradable. También la importancia puede radicar en la precisión con la que los obtuviste. Esto habla también acerca de mi dato o mi información es confiable. Si no es confiable, pues, tal vez, entonces, su importancia pudiese como bajar como unas cuantas rayitas. Entonces, la precisión es algo de lo que podemos, este, abordar. Y, finalmente, como cual cerecita del pastel. Y, bueno, más que cereza, yo diría que serían como chispitas. Chispitas de sabores, este, en un postre. Y es, pues, cómo puedes gestionar tus datos. Entonces, mencionaba, me gustaría mucho hablar acerca como de, pues, qué visión tienes acerca de cómo los manipulas tu información. Con el primer punto, me refiero a la postura que vamos a tener a tus datos, tenemos lo siguiente. La obtención requiere de profesionalizar estrategias y también de obtención y de procesamiento de la información. Es posible, tampoco estoy como generalizando, que algunos de nosotros nos encontremos aquí. Y me refiero, tú tienes un proyecto, puede ser tu tesis, puede ser un proyecto de investigación, puede ser un proyecto dentro de alguna pequeña o gran, este, empresa. Y, básicamente, esta imagen está tratando de representar, pues, todos los datos que puedes obtener. Reitero, con todos los casos que ya mencionamos, pero es posible, tan solo es posible, que el acceso que tienes a tu información, que pudiese derivar de todo tu proyecto, solo sea la punta del iceberg. Y, pues, nos estamos perdiendo de mucha información porque tal vez tu forma de, pues, no sé, como tu cultura, tu conocimiento de estrategias, posiblemente, pues, tu conocimiento con varios aspectos que ya como que mencioné de una forma rápida, no te están ayudando a acceder de forma completa. Y eso tiene repercusiones importantes, porque si no tienes acceso a la mayor cantidad de la información, ¿qué pudiese suceder y que no sería conveniente? Que tomes decisiones incorrectas. ¿Por qué? Pues, porque no tienes acceso a toda la información. Que concluyas, pues, sí, como que algo que está como alejado. ¿Por qué? Pues, porque no tienes acceso a toda la información. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Que tus propuestas, tus conclusiones, tus gráficas, tu toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo se puede afectar. Eso implica, siendo un poco como reiterativa, que esta podría ser tu situación antes de tener este acceso a lo que lo vamos a denunar ahorita de una forma como sencilla, pues, ciencias de datos biológicos, o en este caso tener el asesoramiento profesional, este, con respecto a esto. Entonces, sí, es posible, es posible que algunos de nosotros nos encontremos aquí, perdiéndonos, pues, de toda esta información. Pero, oh, ¿qué puede pasar después de que le das una oportunidad a mejorar tu educación ante los datos? Porque no solamente se trata de, ok, voy a aprender la definición de genoma. O, sí, claro, voy a aprender, pues, que es una, este, PCR. Digo, sí, eso está muy bien, es necesario. De hecho, los datos nos encontramos al, es el último eslabón, vamos a ponerlo así, de todo un flujo de trabajo. Ok, diseñas un proyecto o diseñas un experimento, este, haces tus, este, pues, todo lo que tenga que ver con, 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 con wet lab, y al final vas a generar datos, pero, este, todo esto va unido. Muchas veces se sugiere que platiques con tu bioinformático, que son las personas que se pueden especializar en este campo, y lo vamos a denominar como tu bioinformático de cabecera, porque todos los componentes son importantes. A veces llegan a suceder algunas cosas como tristes, como lo siguiente. Ok, ya se gastaron un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de recursos humanos, que ahorita los vamos a denominar, pues, estudiantes o, o personal, y llegan con el bioinformático, y se dan cuenta que todo lo que hicieron, el diseño experimental, no es el más adecuado para que el bioinformático pueda trabajar con todas las estrategias, este, que tienen. Por eso, sí es importante como integrarlo desde el principio, para que esto sea algo de tipo multidisciplinario, sea algo platicado entre todas las partes, este, que están participando, y que puedan llegar a una solución, pues, mucho más eficiente, efectiva, y, pues, que realmente pueda ayudar como a resolver los objetivos planeados en el proyecto. Eso tiene también otro tipo de implicaciones, porque un bioinformático, reitero, que es quien te puede como ayudar a mejorar la relevancia o la importancia que tienen tus datos, puede cambiar las dimensiones de la obtención de la información al final del proyecto, al grado de que se puede potenciar tanto la información que te puedes enfrentar a una especie de tsunami o gran ola. Y, pues, ahora ha cambiado la situación. Vean, esta imagen como que, de una forma como, pues, más o menos como amena, nos está diciendo que, ok, puede que te pase esto, ¿no? Ya al menos ya diste el primer paso, que es, pues, bueno, cambiar como tu cultura y tu visión de, pues, quiénes son los especialistas y que esto tiene que ver con un poco más, ¿no? De no solamente diseñar, pues, la parte de web lab. Y, ok, reitero, entonces ahora posiblemente, posiblemente te vas a enfrentar, pues, a una gran cantidad de información y, pues, hay que canalizarla con buenos protocolos, o podríamos decir también con buenas prácticas, este, de procesamiento. Hay muchas formas en las que tú puedes hacer tu proyecto, pero un trending topic, este, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel latinoamérica, sino estamos hablando de forma, este, pues, internacional. Estrategias que pudieses contemplar para tu proyecto, y reitero, y con esto mejore la importancia de lo que vas a obtener, pudiese ser, este, reitero, contemplar el acceso a tecnologías de generación de información masiva. Entre ellas tenemos a la secuenciación, tenemos a los microarreglos, por supuesto que también aquí podríamos incluir tal vez las técnicas de PCR, porque son técnicas relativamente fáciles de acceder a ellas, y, ok, pues, puedes generar muchos, muchos datos. Este tema de técnicas de generación masiva de información, también tiene que ver con poder comprender el top 5, los cuales, pues, tenemos aquí. Antes de empezar un proyecto, este, hay que revisar estadísticas. No solamente se trata de, ah, ok, a mí me apasiona muchísimo este, este tema. Y es, ok, claro, está, está muy bien. Eso es uno de los componentes. Pero el siguiente es, revisa, documentate, y sobre todo considera estadísticas, porque un proyecto puede tener, pues, varios caminos. Y si tú quieres que te citen, tú quieres como que aportar, lo mejor también es considerar como los números. Hay muchos puntos que puedes revisar. Claro, si tú estás en la academia, si estás en una universidad o estás en un instituto de investigación, pues, revisa el impacto científico a través del número de citas, ve si tu información y la estrategia que quieres utilizar para obtenerlos, pues, cómo se encuentra con respecto al tiempo. Aquí en esta imagen, pues, podremos decir que hay casos como muy positivos de, ah, ok, creo que ya lo estoy empezando como a entender. Ve como algunos tipos de tecnologías, su crecimiento, pues, es muy rápido. Más o menos es como de tipo, este, exponencial. Si tú quieres, reitero, que te citen, como que quieres estar un poco con, este, que se esté consumiendo como tu información, tal vez este tipo de técnica. Igual ahorita no me voy a meter mucho con cuáles son, en qué consisten, solo como en el comportamiento de las gráficas. Es posible que tú estés trabajando con algo que va a tener vigencia en los próximos años. No sé si 3, no sé si 5, no sé si 10, pero, pues, reitero, esto tiene que ver con la importancia de tu información. Ve qué tecnología es la que se utiliza y cómo se encuentra el crecimiento. Algo que no sería lo ideal, pero, pues, aquí no lo tengo, es qué tal si, no sé, en algunos años hubo como un crecimiento, pero tal vez en el año en donde tú ya lo estás como consultando, ya está como de bajada, por decirlo así, el número de citas. Eso quiere decir que el tema y la tecnología, pues, ya está prácticamente como en desuso. No solo te centras, por decirlo así, así como en los artículos clásicos, ve qué es lo que está sucediendo con las citas de ellos, pues, en años más contemporáneos. Y también hay algunas otras tecnologías, como, por ejemplo, esta que está, bueno, como esta que está aquí, ok, más bien, esta que, como en este caso, que, ok, se ve que está creciendo. Igual puede ser alguna tecnología como emergente, pero, pues, aquello que tenga como crecimiento, pues, obviamente, pues, te va a ayudar, ¿no?, a tomar mejores decisiones. Si no estás en el campo académico y estás tal vez en una industria, en una empresa o en una microempresa, debes de considerar también tú, pues, la geografía. ¿Dónde estoy? ¿Eso cómo influye con mi cadena de suministro? Este, para poder obtener este, pues, pues, información. No todos los proyectos son igual de relevantes, dependiendo de tu geografía. Voy a poner como un ejemplo, como sencillo. No, pues, yo estoy, por ejemplo, este, en Europa, posiblemente, este, y quiero trabajar con malaria. Pues, sí, la malaria tal vez es una enfermedad como tropical y necesitas, pues, otro tipo de, pues, de geografía para que, ok, pudiera tener un poco más como de importancia. Entonces, pudieses considerar ese tipo de situaciones y hay otras más, como cuáles. ¿A qué mercado te estás, este, dedicando? Hoy en día, el número uno tiene que ver con salud humana. Eso es lo que hay ahorita. Es como lo más importante. Tal vez si tú te quieres dedicar a estudiar, no sé, como que las patitas de un insecto que se encuentra a la mitad de una isla en el Pacífico que prácticamente nadie conoce, pues, bueno, puede que sea muy interesante, es muy apasionante, pero tienes que revisar también cuáles son los trending topics que están en el mercado. Reitero, ahorita lo más, lo más, lo que más interesa es estar trabajando con salud humana y después trabajar con la parte de, este, veterinaria. Y, pues, eso también te puede ayudar como a ver parte de, pues, sí, este, cómo se encuentran como los datos. Hay varios, varios otros. No solamente tenemos la parte médica y la parte veterinaria, sino también hay algunos otros sectores que son interesantes o que están dentro del top, este, 5. Reitero, esto es para que tú puedas tomar como decisiones en la forma en que los obtienes, cómo los obtienes y para quién los obtienes. Tal vez como en un tercer lugar se encuentra todo lo que tiene que ver con agricultura. Y hoy en día también la parte educativa o académica, pues, está teniendo, pues, sí, como que tuvo un repunte. Esto de la parte académica lo podríamos denominar también que tuvo un efecto o también como que tuvo un repunte por algo que lo vamos a denominar el fenómeno, el fenómeno COVID, sí, porque gracias al COVID-19 y porque todos en algún punto estuvimos, estamos o estuvimos también como en confinamiento, pues, promovió que aumentara muchísimo, pues, todo lo que tiene que ver con la educación en línea. Yo creo que no había una cultura fuerte hacia ello y, pues, yo creo que llegó para posiblemente como para quedarse y contemplar otro tipo de modelos presenciales o híbridos o a distancia. Y, OK, son como, pues, ahorita 4 mercados muy interesantes y reitero que van a estar vigentes, pues, para los próximos 3 o 5 años. Esto ya lo había mencionado, solamente es como para, este, volverlo a enfatizar. Este, revisa la tecnología con que vas a obtener, este, tus datos, pero también considera la distribución. Voy a, recordemos que ahorita estoy como que tratando de retomar algunos, algunos puntos de tecnologías masivas, principalmente la secuenciación, que es muy socorrida ahorita. Podríamos decir que es la número 1 para generar este, datos. OK, vamos a suponer, me está interesando poder trabajar con esta técnica que se llama secuenciación. Muy bien, pero tienes que revisar el acceso que tienes, este, a ella. ¿Cuáles son las compañías que más se, no sé, con las que puedes platicar un poco más fácil en tu idioma, con la cual, pues, se pueden adquirir como insumos, con la cual a lo mejor no hay tanto problema para poder importar la tecnología o los reactivos? Pues, revisa actualmente. Y para nada es un comercial y nada por el estilo. Este, es mucho más fácil ahorita poder trabajar como, por ejemplo, con Illumina. Porque queda un poquito más cerquita y puedes tener un poquito más de asesoramiento, pero también muchos de los programas con los que los puedes procesar están enfocados a esa tecnología. Si es una, una compañía, vamos a ponerlo así, que apenas está comenzando, este, tal vez el soporte que puedas tener está un poquito más, este complicado, claro, te puedes arriesgar a hacerlo, pero, OK, habrá que revisar varios aspectos, ¿no? De tu, de tu proyecto y qué tanto apoyo tienes. Pero si apenas eres nuevo, si tienes poquitos, este, recursos y, pues, no sé, a lo mejor considera, considera trabajar con tecnologías que sea un poquito más fácil poder, este, acceder. Y algo nos está tratando de decir como que este mapa, que hay tecnologías que no están en todos los países, a pesar de que tú lo veas en algún documento o escucha, es una plática, revisa qué tan fácil es, este, acceder a ella y, sobre todo, qué tanto puedes como resolver como tus dudas. Si apenas eres nuevo como en este campo, no te compliques la vida, no trates de ser tan innovador o tan, o, o sí, o como que sea tan arriesgado, este, adquiere un poco más de experiencia y posiblemente después de que ya tengas experiencia, puedes arriesgarte a trabajar con tecnologías, pues, muy, este, nuevas. Ve por lo básico, por lo fácil, por lo que es un poco más seguro. Y reitero, eso tiene que ver con la distribución de las tecnologías. Otro aspecto que esto también tiene que ver un poco con la, con la primera, este, gráfica, revisa o trata de revisar cuál es la demanda del proyecto en el que estás, este, trabajando. Hay algunos donde las imágenes, por ejemplo, podrías basarte tal vez en las bases de datos y revisarlas tal vez como en periodos diferentes de tiempo y ve qué tanto está creciendo. Esto, reitero, depende mucho del proyecto. Tal vez, es decir, tú quisieras decir, oh, pues, a lo mejor voy a hacer uno más de, este, pues, bueno, como que de esta bola de nieve que está creciendo y lo cual está, pues, bien, reitero, va a depender mucho de los objetivos. Pero también puedes ver si no hay como que, si apenas hay como un pequeño crecimiento, a lo mejor puede que sea un proyecto con mayor innovación. Total, no hay tanta competencia en ese, este tema. Entonces, pues, consulta bases de datos, ¿no? Y ve cómo se encuentran los crecimientos y, reitero, trata de alinearlo con tus objetivos. También hay algo que lo vamos a denominar, las áreas de oportunidad. Ya lo mencionamos. El trending topic ahorita es diagnóstico. Tanto en la parte privada, me refiero en las empresas, en el mercado y en la parte académica es como de lo que más hay, pues, es como diagnóstico, pues, no sé, reitero, pues, como que enfocarte a esto es lo que más interesa. También puedes enfocarte a lo que tiene que ver, bueno, más que resistencia a fármacos, es la parte de farmacogenómica. O sea, todo esto también es como, como que es muy solicitado. Y hay otros temas también que ahorita, no sé si como que han percibido, con diferentes canales de comunicación, que, pues, no sé, como que empieza ahorita a resonar un poquito más todo lo que tiene que ver con cambio climático, con algunas cuestiones como de bioremediación. Posiblemente, nuevamente, como en los próximos tres años, igual esto pueda repuntar un poquito más. Todo lo que tiene que ver también con ediciones de genética es de mucho interés y por ahí empiezan algunos temas emergentes que tienen que ver con la longevidad. Claro, esto es como para, tal vez no es tanto como para América Latina, pero sí para otros mercados, pues, son temas de interés. Por ahí hay una empresa que se llama Foxo, que está en Estados Unidos, y tiene un servicio muy interesante. Ellos trabajan con microarreglos, microarreglos, trabajan también con epigenética, y la idea es como hacer unos pronósticos como hasta como de vida. Este sí, o sea, ellos viendo tus actividades, que si fumas, tomas, ejercicio, y un poco como de tu genética, este, pues, te van a hacer como predicciones, y conforme vayas cambiando algunos de tus hábitos, estas predicciones se pueden modificar. Seremos un poco como más concretos. Este, ah, no, pues la predicción sería, tú vas a vivir como 70 años, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero mira, ahora con los cambios que estás haciendo y las modificaciones, este, pues, a lo mejor como que se puede incrementar un poquito más, unos tres o cinco años, no sé, está muy interesante. Este, igual puede ser como para otra plática acerca de, pues, aplicaciones, vamos a ponerlo así como curiosas, peculiares, que, pues, ahora sí que el futuro ya nos alcanzó un poquito. Y también todo lo que tiene que ver con cultivos, este, pues, está muy, este, interesante. Listo. El segundo punto que me gustaría abordar con ustedes es revisar de forma general qué es la bioinformática. Claro, esto, yo sé que es posible que aquí estén en este momento algunos bioinformáticos, solo es como para consensar un poco esta definición, pero reitero, si tú no eres bioinformático, como que perfecto, esta diapositiva es para, es para ti. La bioinformática, como ya lo había mencionado, puede ser el campo o pueden ser los especialistas que te puedan ayudar a revisar, a potenciar, a obtener tu información biológica. La bioinformática es una palabra compuesta. Entre ellas tenemos la palabra bio, que básicamente está integrando aquello que tiene que ver con ciencias de la vida y tenemos también la palabra informática y lo vamos a tratar de colapsar con esto que se llaman ciencias de la computación. Hay muchas definiciones de bioinformática. Ahorita reitero, como que voy a tratar de dar una que la vamos a denominar como general. Dentro de las ciencias de la vida tenemos a la biología, quien no ha tomado biología, química, tal vez algunas otras, pues puede que sean un poco alejadas de tu perfil o de tu conocimiento, pero tenemos también a la ecología, a la genómica, a la genética, a la inmunología y todos ellos son generadores de información. Y hay más, muchos, muchos otros campos. Aquí no cabían todos en la, pues en esta imagen, pero por eso tiene la palabra bio, de todas estas ciencias. Y por parte de la informática, dentro de ciencias de la computación, tenemos varios conceptos, como la palabra hardware, es lo que tú puedes tocar en tu computadora, en tu PC, en tu computador, no sé de qué país seas, pero tiene que ver también hasta con esto, con el hardware. Y con algunos otros procesos, como cuáles, almacenar, distribuir, programar, seguridad, y pues el uso de software. Entonces, la bioinformática es una disciplina, es un campo, es una actividad, que puede ser académica, o, pues en una pequeña empresa, que combina los dos. es una especie como de quimera, y pues ya tiene muchos años en México, y en América Latina. Hay algunas otras áreas, que son de importancia, como cuál, la estadística, las matemáticas, la ética, y hoy en día, con un poco de la computación cuántica, hasta podríamos meter un poquito de física. Entonces, pues sí, eso es lo que podríamos como decir, con una especie de lluvia de ideas, y de conceptos, que es la bioinformática. Lo he mencionado, hay varias áreas, como la medicina, la veterinaria, la agricultura, y la farmacia, y todos ellos son grandes generadores de información. Y la bioinformática puede estar ahí, para apoyar, reitero, para que pueda, se pueda canalizar todos estos datos, posiblemente, en conocimiento útil. Entonces, eso se encarga la bioinformática. Aparte, tiene otras actividades, como cuáles, también se puede encargar, de proponer nuevos procedimientos, para procesar la información, también se puede encargar, de poder generar gráficas, y todo el tema de gráficas, es súper apasionante, porque podríamos hablar acerca, del arte de graficar, del arte de comunicar, la información compleja, o masiva, podríamos hablar también, que las gráficas, tienen que ver con la toma de decisiones, y también de cómo podemos, nos pueden apoyar, en poder interpretar. Y sí, la bioinformática, también está trabajando, con las gráficas, por ahí, en otra, pues, les comento, que son temas, como muy extensos, la bioinformática, te puede ayudar a obtener gráficas, donde puedes tener, tres tipos de reacciones, el de, está bien, puedes tener, este, la reacción de, wow, esa gráfica, está espectacular, y podrías decir también, meh, pues, bien, bien, está chido, no, está, ahí tienes tu gráfica, bien como por el esfuerzo, y, bueno, nuevamente, las estrategias de graficar están como súper impresionantes. Ok, tenemos aquí una palabra que posiblemente la hemos estado escuchando, ay, es que el algoritmo de esto, uy, sí, no, es que el algoritmo de aquello. Los algoritmos, aquí tenemos una definición como sencilla, es un conjunto, es el conjunto ordenado de operaciones que te permiten hallar la solución de un problema. Reitero, un bien formático o el hecho de que tú adquieras una cultura o en una educación de datos, te puede ayudar también a que tú puedas elegir posiblemente las mejores estrategias para procesarlos. Y reitero, entonces, puede que existan algunas estrategias más eficientes o más precisas o más certeras para alcanzar tus objetivos con respecto a tu información. Y hay muchísimos algoritmos, pero muchísimos, aquí solo los voy a mencionar, pero pues nada más porque están aquí en la diapositiva, como por ejemplo, hay algunos algoritmos que te permiten ordenar la información, hay otros algoritmos que te permiten buscarla, hay algunos otros, bueno, esto tiene que ver también como con la parte de ordenar, pero ordenar de una forma como con un acceso rápido, podemos también trabajar con algunas que tienen que ver con identificar patrones y reitero, es muy amplio el mundo de los algoritmos, pero también es súper interesante y hasta tiene como detallitos o frases como, peculiares, pero ok, era como que lo quería, es lo que quería como mencionar, no? Este, hay que darse un tiempo para, pues para poder estudiar un poquito de algoritmos o al menos acercarte a alguien que tenga este conocimiento y que te pueda asesorar de cuáles son las mejores estrategias para, pues bueno, para tu proyecto. Esto, pues tiene que ver un poquito más con que, ah, pues por ahí, no vamos a entrar a la parte como, hay matemática de los, de los algoritmos, solo era como decirles, miren, aquí están algoritmos, hola, qué tal público asistente, háganse amiguitos y pues váyanse a tomar un café, un tecito, una bebida fermentada, platiquen y pues diviértanse como que uno con sus datos y otro con su propuesta. Y esto, pues un poquito hasta de forma como random es este, pues tenemos como una frasecita que dice lo siguiente y que tiene que ver con algoritmos, para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible, pero a veces puede que esté equivocada. Este mensaje va un poco para aquellos que apenas están tomando la decisión de a qué me quiero dedicar en la vida, porque es una decisión difícil y porque tengo que vivir muchas cosas y quisiera una forma como de, este, pues hacerlo más sencillo, este, ok. Este mensaje va para aquellos que dicen, yo quiero ser científico, un científico de datos, no sé si quiero trabajar en la academia o quiero trabajar en la industria, pero no quiero ser un científico de bata. Y hay muchos científicos que no tienen bata o que se dedican también a procesar datos. Y tal vez tú no quieres ser como tal analista, sino tal vez para ti lo que te gusta es la parte teórica. Sabes que si hay espacio este para ti, actualmente hay varios algoritmos que necesitan ser este mejorados, se necesitan también como nuevas propuestas y pues si hay espacio para aquellos que les gusta toda esa parte como, como teórica o matemática, este, qué sé yo, este, estadística, les puede gustar. Reitero, los algoritmos que tenemos actualmente, pudiéramos pensar en ocasiones, ay, sí, claro, es que la computadora y todo lo que tiene que ver con software nos entrega soluciones 100% perfectas. Y sabes que no siempre, este, siempre hay como un pequeño margen, este, que se puede, este, mejorar. Y a eso nos referimos con que más que equivocada vamos a ponerlo que hay muchos puntos que todavía se pueden como corregir y pues aquí en los datos puedes encontrar como un espacio. Otra frase que me gusta y que tiene que ver con un algoritmo que se llama programación dinámica y que tiene también que ver con la forma en la que tú abordas los problemas, no solamente científicos o de datos, sino hasta puede ser para tu vida diaria. y que reitero, esto tiene como que algunas frases que provienen de los algoritmos, pero los puedes adoptar a tu día a día y tiene que ver con que divide y conquistarás, pero hay que tomarlo desde un punto de vista constructivo. Si tú tienes un problema, si tú tienes un problema, pero me refiero un algo que resolver, algo científico, algo, algo, algo laboral, lo mejor es que el problema lo dividas en su problemas. Y si tú vas resolviendo los su problemas, la suma de las sub soluciones te pueden ayudar a obtener unas soluciones de mayor o unas soluciones de integral. A esto también lo denominamos como analizar. Por lo tanto, aprender algoritmos muchas veces pensamos, ay, no, es que yo no me voy a dedicar como a los datos como para qué. No, espera. A veces estudiar un poquito de algoritmos te puede ayudar a que tú puedas desarrollar algunas habilidades como cuáles, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, y sobre todo a que algunas cosas las puedas resolver como de una forma un poquito más estratégica y resolver problemas. A veces también pues nos tienen que enseñar a cómo resolverlos. Te puede ayudar, te puede ayudar, reitero, a como que echar a andar un poquito esa máquina de pensamiento y de resolver problemas. Los algoritmos ayudan. No lo veas todo, estas pláticas como de, ah, es que eso es para alguien más. No, 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 espera. Las pláticas, hay muchos puntos de encuentro que los puedes adoptar y te pueden servir. Reitero, los algoritmos también tienen que ver con estrategias y las estrategias. Ahorita lo vamos como que a poner como en, en varios pasos. No quieres resolver un problema donde tienes datos tú solito. Eso quiere decir que tú puedes trabajar con equipos multidisciplinarios, con diferentes perfiles. Este, todos pueden como que aportar desde su punto de vista y con ello ustedes pueden diseñar un plan de trabajo. Dos, saber preguntar es algo que a veces no lo, no lo consideramos y te puede, de hecho, tomar años en saber preguntar. Es como hacer ejercicio. Las primeras veces tal vez no haces las mejores preguntas, claro, porque estás tal vez en tu primer mes de, en el gimnasio, pero seguramente si es algo que tú ejercitas durante uno o dos años, ok, tus preguntas al respecto de cómo resolver la información, te aseguro que pueden mejorar, practícalo y pues hay que acercarse por ahí como hay unos libros, de hecho, hay uno que se llama el arte de preguntar, búscalo, igual te puede como servir, pero es algo que necesitas como trabajar. Tres, hay que discutir, como ya lo hemos mencionado, en cómo vas a obtener los datos. No todas las técnicas son las mejores, no todas son las que son como las más vigentes y bueno, ya mencionamos un poco al respecto. Cuatro, hay que saber encontrar información a partir de los datos. Entonces, sí, hay una diferencia entre el término datos, entre el término información y después en el punto número 5, es todo un proceso. Las gráficas te pueden ayudar para poderlos interpretar. Ya en los dos últimos bloques, ya estoy como que más o menos a punto como de medio terminar. Hemos mencionado que la importancia de tu información tiene que ver con la precisión. El mundo de la bioinformática no solamente se reduce a presionar botones o copia y pega este comando y pues ya como que ya lo obtuviste o mira, aquí tengo un artículo y como es un artículo científico, ya lo voy a aplicar. Este no, es un poco más complejo esto. Reitero que de hecho con eso se empezó la presentación y que, ok, es como nuevamente como es un tema muy, es un tema amplio. Profesionaliza, profesionaliza, es acércate a los expertos, es acércate a las personas que tienen pues mucha experiencia, a personas que se están capacitando constantemente porque procesar datos no solamente es un presionar enter y ya, sino es todo un esquema de información. Hay algo que se llaman buenas prácticas de informáticas y dentro de las buenas prácticas de informáticas se pueden trabajar con algo que se llaman secuencias de referencia. Si tú eres del área de ciencias de la vida, es posible que algún día hayas preparado algo que se llaman curvas de calibración y las curvas de calibración o las curvas patrón se trabajaban con estándares y que era un estándar. Pues aquí el compuesto que no se fue preparado de una forma con mucho cuidado, que era altamente puro, que no tenía contaminantes, que lo podemos utilizar en un laboratorio en México, en China, en Colombia, en Argentina, en Perú, en donde sea. Y un estándar te puede ayudar como a consensar, te puede ayudar como a revisar como problemas, etcétera. Pues, ¿qué crees? Eso también pasa en la informática. Hay secuencias de referencia. Es importante utilizarlas para que tu diseño y tus conclusiones sean también como que entre reproducibles, puedan ser como discutibles y ok, y podamos como que consensar varias personas con esa información. El NIST es el National Institute of Standards and Technology, bueno, y tecnología. El NIST no solamente trabaja con níquel, trabaja con glucosa y otras cosas, sino también llega a trabajar con información bioinformática, entre ellas con genomas, que nos pueden ayudar a nuestros procesos. Y esto también nos puede ayudar a que podamos ir mejorando la precisión en la obtención de la información. Este es un ejemplo, esto que estoy mencionando del NIST, esto que estoy mencionando de algo que se llama los genomas platino, y esto que estoy platicando acerca de los materiales de referencia, solo es un ejemplo de muchos, de que existen estos materiales de referencia. Aquí la recomendación es búscalos, contémplalos, haz una cultura de trabajar con la información de referencia. Reitero, te pueden ayudar mucho en tu, pues bueno, en tu diseño experimental, en tus protocolos. Hay muchas secuencias, pero bueno, solamente haré aquí como que un pequeño snapshot de que existen. Y los materiales de referencia se utilizan en laboratorios clínicos, en laboratorios académicos o de investigación, se utilizan también en grandes empresas, y pues también los utilizamos, pues aquí en nuestro equipo. Utilícenlos, les puede ayudar, ¿no? a cambiar como su gestión. Actualmente hay varios artículos que platican desde desarrollar estándares, hay concursos en la FDA para trabajar con información genómica y genética. Están súper interesantes esos concursos. Reitero, porque pues hay toda una cultura acerca de ello y las buenas prácticas que están en muchos campos, microbioma, ecología, veterinaria, técnicas de secuenciación y de microarreglos. Reitero, aquí se trata como de abordar de una forma general la cultura que tienes acerca del procesamiento de información. Y de hecho, te podemos empezar a hablar acerca de algunos documentos como las ISOs para la informática en el área clínica. Ahora sí, ya en esta última diapo, para poder ya cerrar, tenemos algo que tiene que ver con gestionar tus datos. La importancia también puede radicar de tu información en posiblemente si la quieres compartir o no. Sabemos que tus datos son importantes para tu equipo de trabajo. Digo, está bien, solo revisa como los términos de generación o también revisa si tú los quieres compartir con alguien más, con el mundo y que alguien pueda tal vez como, pues, no sé, utilizarlos en su proyecto y tal vez obtener como información nueva. Eso, reitero, tiene que ver también con la importancia. Compartir. Trabaja también con pipelines. Un pipeline es como la receta con la que tú estás obteniendo los datos. Este, ya mencionamos varios aspectos. Trata de estandarizarlos porque también se puede hablar acerca de reproducibilidad en la información. Y, pues, trata de documentar. Sé que esto es como, es como las bitácoras. Son muy buenas las bitácoras. Son parte como de los procesos. No solamente se trata de, ay, sí, ya hice mi análisis. No, pues, qué padre, ya hice mi gráfica. Sí, eso está muy bien, pero todos esos hábitos de documentar y generar como reportes como concisos son como útiles para, pues, tener una buena gestión como de datos. También tienes que revisar algunos puntos de cómo la infraestructura. Hay proyectos como pequeños, requieren equipo, equipos de cómputo, pues, tal vez como más sencillitos, más habituales, más accesibles. Y hay algunos proyectos que de plano se pueden, pueden desbordar las capacidades de tu computadora. Habrá que revisar con los especialistas en tecnología. Este, cuál es el mejor equipo de cómputo para tu proyecto. Perfecto. Y, pues, hay varios temas todavía que se pueden como discutir, como cuáles, ya los había mencionado, como la privacidad de la información. Esto significa que debes de tener ética. Es como que, igual como otra idea, así que tal vez no la comentamos. Este, trabaja con ética, trabaja con tus puntos, este, morales. Este, documentate también qué es lo que puedes hacer o no con tu información. Y, pues, ok, pues, tú checa, tú checa todo lo que tiene que ver con la ética de tus datos. Es importante y todos debemos de tener una cultura. No solamente algoritmos, no solamente, este, tecnología, sino la ética que puedas, este, tener. Y, finalmente, pues, vamos a dejar esta pregunta de, pues, ya conoces el potencial de tus datos biológicos. Espero que no haya hablado con demasiado rápido. Soy un poco, a veces tengo un poco de energía como desbordada. Y si tienes algún comentario, alguna duda, quieres que revisemos algún tema ahorita o después en alguna otra plática, adelante. Recuerda que debes darle clic a donde encuentres en ciencia bio, en ciencia bio y en bioquímica y biología molecular. Compártelo. Y, pues, sería todo de mi parte, chicas. No sé si hay como alguna duda o algún comentario. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Violeta, por toda tu ponencia. Es bastante interesante saber acerca de esto del potencial de los, de todos los datos que llegamos a tener, ¿no? De como en esta área de la ciencia de la vida, ¿no? Y sí, o sea, bastante interesante esa parte en cuanto al tsunami, ¿no? El tsunami de información que tenemos enfrente y que no lo vemos, ¿no? Que hasta que vamos una, esta parte de la bioinformática y todas ya, igual las otras partes como bioestadística, y nos ayuda a entender más los datos que tenemos como, como investigadores o como científicos. La verdad es bastante interesante cómo nos expusiste a esta parte y que varios les ayude para sus datos y darles una buena interpretación de los mismos, ¿no? Y también esa parte de la comunicación de la información, pues sí, es un, es un, es un tema que es bastante relevante en cuanto a la investigación, porque, pues queremos transmitir eso a, a personas que tal vez no están relacionadas con el área, pero que para que ellos sean, sea más entendible y que, pues sea más verídica nuestra información, ¿no? Por lo que veo no hay alguna, este pregunta, pero te manda saludos Alejandro Herrera Garduño y Pepe Obando. Sí. Te mandan muchos saludos. Ay, sí, muchísimas gracias. Sí, este, con ellos igual como que aprovechando, también como que andan como por aquí, este, Pepe Obando tiene también una, una, una página, igual luego lo pueden como invitar a que dé una, una plática acerca de temas como de genómica, y genética. Y con este Alex, él es especialista en conducta. Y, híjoles, también, o sea, a veces como que pensamos que la parte de psicología o la parte como conductual está como, ay, esos son temas como para otras áreas, pero no, la verdad es que pueden platicar con él también algunas cuestiones muy interesantes, porque hay muchas conductas que tenemos luego como académicos o como científicos o hasta en la forma en la que aprendemos. Claro. Y, pues eso también tiene que ver mucho en cómo te sientes trabajando, los resultados que tú obtienes, tu, tu, tu conducta que tienes ante la frustración en estos, en estos campos. Y, pues, está muy interesante. Luego platicar con personas como ellos ayudan a, a como que reestructurar tu, tu visión. Y reitero, no hay que verlo como tan alejado de que esos son otros temas, este, no, no, no. Tienen que ver mucho. Todo tiene relacionado. Sí, todo tiene como, como relación. Luego a veces te llegan a preguntar, ay, es que cómo se, no, cómo la haces, porque siempre estás como muy feliz o porque siempre te están saliendo bien las cosas. No, espera, mi vida es tan caótica como el de todos los demás, pero creo que la conducta que tengo ante ciertos eventos es particular y, pero, pues, también mi vida es caótica y, pero, pues, ni modo de dejarse llevar como por, por esto. Pero, pues, si no hay preguntas, no se preocupen. Este, sé que eventualmente el video se va a ver. salió un comentario en bioquímica. ¿Dónde prepararte en análisis de datos en México y en qué laboratorio? Si me podrías comentar. Mira, es que hay varias opciones. ¿Cómo decirlo? Si tú estás apenas como en la preparatoria, en la vocacional, pues, tal vez estudiar una licenciatura en bioinformática te pudiera ayudar. Si ya terminaste tu licenciatura y eres biólogo, veterinario, pues, hay que buscar un posgrado. Está el Politécnico, está la UNAM, está la UAM, está el Tecnológico de Monterrey. Realmente hay muchas universidades donde actualmente ya se está dando bioinformática. El CIMBESTAB me estoy quedando ahorita como corta y estoy hablando ahorita como de casos en México. Pero si tal vez tú ya te graduaste, de doctorado, tal vez ya no quieres hacer tu doctorado y tienes tu maestría, pues, hay varios lugares donde puedes estudiar un poco de bioinformática, por lo que vi en ciencia bio y en biología, en bioquímica y biología molecular, por ahí tienen algunos temas relacionados con la parte de bioinformática. lo pueden hacer. También en winter tenemos algunos cursos. Hay varias. Afortunadamente lo vamos a ver así. Somos una comunidad. Al final de cuentas, tú elige la que te sea más cómoda, prueba cursos en varias partes, quédate con quien aprendas. Esa sería como que la recomendación. Hay diferentes modelos educativos o diferentes estilos. Está difícil decir, ay, con este. No, pues, es que yo aprendo diferente. Tú quédate con quien aprendas y punto. Y somos un gremio chiquito, pero trabajador. Vamos a ponerlo así. Y, pues, ahí serían como que depende mucho, ¿no? Como de la historia personal en donde puedes aprender bioinformática. También hay unos, unas páginas, pero en otros idiomas, me refiero en inglés, en una plataforma que se llama EDX. Ahí puedes encontrar también como, como cursos, pero tú vente con nosotros aquí al español, con los que estamos aquí en México. Y en otros lugares sí vas a ver que te la vas a pasar muy bien y te van a resolver tus dudas. Y aparte eso te van a platicar de muchas cosas que tienen que ver con América Latina y creo que te van a ayudar mucho más que aquellos grupos que están en otros países y que no conocen tu situación latinoamericana. Muchísimas gracias, Violeta. Tenemos una, aquí una otra pregunta acerca de, bueno, en cuanto al futuro del diagnóstico que está relacionado con tecnologías de secuenciación y análisis de secuencias. ¿Qué sería tan complicado estos términos económicos en México? O si México se encuentra listo para, para ello, ¿no? México ya está dando diagnóstico con estas tecnologías, sobre todo, o sea, vamos a ponerlo así. Si tú no tienes como recursos, hay algunas, algunos pacientes afortunados, vamos a ponerlo así, que tal vez dentro de algunos hospitales como ISTE, IMSS y que tienen su centro de investigación, como que los pueden llegar a canalizar. También en el IMEGEN se está dando diagnóstico genético y genómico con estas tecnologías. Y, ok, se puede encontrar como que, digo, no es para todos, todavía son tecnologías caras, pero tiene la ventaja de que se han estado abaratando muchísimo en los últimos años. Es posible, porque de hecho también en esto están trabajando las compañías, en que esto cada vez sea un poquito más para todos. ¿Cuánto puede costar? Híjole, bueno, es que depende mucho como de los, de los laboratorios a los que estés como, a los que te estés como que contactando, pero podríamos decir que personas de la clase media, digo, si se pueden comprar un auto, por decirlo así, este, que son muchas personas, lo quiere decir que sí podrían acceder, relativamente fácil a un análisis de tipo este genómico. Por lo que he escuchado, vienen propuestas interesantes para el siguiente año, todavía mucho más económicas. Para hacer, pues, algo que se llaman como paneles genéticos. Tal vez no vas a acceder a todo tu genoma, pero sí estamos hablando de decenas o de centenas de genes que tú vas a poder como analizar. Entonces, si está preparado, yo pienso que sí hay muchísimo talento. Falta tener un poquito más como de cultura, de que existe esto y ya, yo creo que ya no vamos a tardar en verlo un poquito más cerquita. Vamos a ponerlo así, como que en tu laboratorio, no digamos que de la esquina, pero sí no te vas a tener que mover tanto para hacerlo. Pero sí, sí va a venir. Estoy segura que sí. Y ya no nos, o sea, sí lo vamos a alcanzar a ver todos en los próximos cinco años. Y también nos, muchísimas gracias, Violeta. Y otra, otra duda sería como si uno está iniciando en esta, en esta parte de la informática, cuál sería la manera autodidacta de relacionarse con el tema? La forma autodidacta sería, híjoles, es que depende también como de los temas que te interesen, pero pues tal vez un poquito, porque soy de escuelas un poco antiguas, vamos a ponerlo así, pero los libros, o sea, creo que un libro te puede ayudar. Tú lo puedes hacer como a tu ritmo y muchas veces los libros, pues ya están como estructurados como para irte guiando en los temas. Hay muchos libros, hay en español, hay en inglés, hay que buscar uno que sea como de tu interés. Hay algunos que tienen que ver con desarrollar habilidades en informática, otros con tus habilidades de los algoritmos, otros en programación, otros como por decirlo así, que a veces uno se ríe, pero pues es que sí te pueden ayudar, reitero, no es como para perder un poco como el miedo, pero hay muchos libros que se llaman los dummies, vamos a ponerlo así, no? Está bien. O sea, si todavía estás así como de, ay, es que eso no es para mí, que puede ser también hasta como un poco como de, bueno, que no, tú ves que es para alguien más, pero no es para ti, te pueden ayudar, como decir, esto es un poco más sencillo de lo que yo, entonces, libros, hay varios libros que te puedes como acercar, vamos a ponerlo así. Muchísimas gracias, Violeta. Y en cuanto a nosotros, como profesionistas de la área de las ciencias biológicas, y pues que no tenemos tanta relación con la, o una relación sólida con las matemáticas, ¿cómo recomendarías aproximarse a esta cuestión o este tema de los algoritmos? Pues son dos componentes, o sea, aprender, son varios componentes, este, desde personales, de que no estás en un lugar como de tanto estrés, vamos a ponerlo así, hay otros componentes que tienen que ver con, tú, ¿quién te los está enseñando? Creo que también eso, pues sí, sí, se influye, se influye muchísimo, debe ser una persona que tenga como paciencia, debe ser una persona que sea como apasionada, apasionada y que considere que las curvas de los aprendizajes deben de ser como, 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 como suaves. Para poderse acercar como a los algoritmos, creo que las recomendaciones, aunque suena un poco como de, ay, es que se lo he escuchado como mil veces, tienes que hacer algunos cambios en ti, como, ¿cuáles? Tener un pensamiento flexible y flexible es, ok, quiero aprenderlos. Este, dos, tener mucha tolerancia como a la frustración, vamos a ponerle así, estar frustrado no es malo, es parte de, muchas veces nos enfocamos mucho como que en el objetivo y no tanto como que en el proceso de aprendizaje, todos sentimos como frustración, solo no dejes que esto sea como algo negativo en ti o que te desanime, tiene sus complicaciones, pero más bien es como la actitud que tú tomas ante esto y practica, o sea, tienes que ir como que practicando poco a poco e intentarlo. Este, yo creo que soy de las personas que a veces no me salen las cosas a la primera ni a la segunda, pero soy tan insistente, pero tan insistente que ya me sale como a la veinteava vez que lo hice y creo que eso me ha ayudado mucho en aprender, porque lo intento y en cada ocasión trato de modificar algo para aprenderlo, entonces esas sean como parte de las recomendaciones, ¿no? Este, inténtalo muchas veces, poco a poquito y siempre cambia algo que tal vez tú digas, ah, sí, creo que ahora ya como que le estoy como entendiendo un poquito más y pues diviértete, tú diviértete mientras aprendes en la medida de lo posible. Ok, que no, pues a ti Ana, este, pues ya creo que ya les agradeció un montón de veces también a ti, Jorge, a Ciencia Bio, a Bioquímica, acuérdense que le tienen que dar click a todas partes, a todos, me gusta, compartí, y visítenlos, hay más seminarios en la, o más webinars en la, en la página de Ciencia Bio, véanlo, si se les pasó alguno, pónganlo mientras están limpiando su compu, mientras hacen un poquito de aseo, mientras envían esos correos, ustedes aprovechenlo, creo que van a aprender y eso es este interesante, aparte de música, pónganlos como si fueran tipo casi podcast, y pues algo, algo van a, algo van a aprender, algo van a escuchar, de algo se van a carcajear o, o, o reír, porque pasan muchas cosas en las transmisiones, y pues listo. Muchísimas gracias Violeta, pues estamos, viéndonos pronto, y fue un gusto estar aquí contigo. Vale, también si pueden igual visítenos por ahí en la página de Winter Genomics, por ahí también hay algunas cosas que les puedan interesar, y si no, pues también pueden contactar como, Bios, L S, Bios como con B de biología, y pues por ahí andamos, o si no, y me googlean como Violeta Larios, y pues igual por ahí tal vez este, posiblemente salga por ahí como mi nombre, y listo, pues muchas gracias este Ana, muchas gracias este Jorge, y pues nos vemos este después. Claro, hasta luego, gracias. nos vemos. Bye. Bye a todos.